Hola chicos, ¿qué tal? Estamos por aquí con Nino Kuni, estamos en Villa Cascabel, aquí lo tenéis, ¿vale? Villa Cascabel y bueno, hemos venido aquí al pueblecillo porque, mirad, tenemos aquí misioncillas, misioncillas aquí sin parar. Venga, vamos a coger al gatillo este. Miau, 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 ¿qué te pasa, hijo mío? El pulso felino no... No puede competir, está bajado de autoestima el hombre, decimos que sí. Si 0,21 te tiembla el pulso, pues vamos a darle a autoestima. Ven aquí, hombre, que te da autoestima, campeón. Autoestima y una latita de whiskas para este gatito. Y ya hemos cumplido. Ahí lo tenéis. Tres brisas de nata, mil guílderes, 0,21 te tiembla el pulso, pues a este gato ya no le tiembla. Así que nada gente, como siempre un placer, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente misión. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!